hola a todos con usted está taller ambrera hoy nos llegó un coche muy interesante es un lancia musa es un coche muy raro aún no lo probé pero por lo que dice la propietaria el problema está con la caja de cambios el coche no se mueve salta los cambios y vamos a resolverlo bueno el problema del coche es el siguiente conduje el coche unos 20 metros adelante y atrás y la caja de cambios se encuentra en la posición drive para la caja automática igual que para los robots pero el coche de ninguna forma quiere conducirse en el panel se muestra la marca neutral y ya está hay una gran probabilidad de que se haya gastado el disco de embrague vamos a conectar los aparatos diagnósticos y lo vamos a estudiar hemos completado el diagnóstico de ordenador del dicho vehículo y nos demostró fallos en el bloque de corrosoría la luz de stop señal para ser más precisos pero es una historia aparte también tenemos fallos en la caja de cambios entramos en el bloque de caja de cambios nuestro sistema de diagnóstico es la luz lectura de código de fallos podemos observar tres códigos de errores y probamos realizar auto calibración a través de la función especial para mirar si nos deja el coche bueno hemos realizado la calibración pero no nos dio el resultado deseado si nos mejoró algo en el coche empezó a moverse una vez si una vez no el problema principal es este golpe y el sonido del tubo de escape es molesto no tiene que hacer estos sonidos y esto no tiene que ser así es la razón del mal gasto de pesagra de velocidades angular listo y mientras retiro el aceite aquí podéis ver la razón del sonido molesto del tubo de escape bueno esto aún es resultado bueno sólo queda una pregunta dónde está el cojinete aquí tiene que haber jeringuillas dónde están estas consecuencias trae el agua aquí falta una pieza aquí está el anillo de freno y dónde está la pieza que falta es la razón del crujimiento al comenzar también lavamos esto echamos un poco de vaselina valdrá así ponemos el recoge polvo hay que bien entre con vaselina y ponemos una nueva bala balaica tamaño 9 con los bordes bien hechos graba esto primera parte segunda parte con la parte plana hacia arriba dirección al anillo del freno ponlo ponemos el stopper 2 2 1 1 2 2 1 2 3 2 3 2 2 Cogemos nuestra vaselina, cuchillo un poco, un poco por aquí y un poco por allá. Y también lo metemos al dentro sin ahorrarlo. Echamos también vaselina en recogepolvos. ¿Qué bien sonó esto? Que va, se debió de cargarse un BMW. Bueno, ya está bien así y ahora lo metemos como un adulto. ¡Ulala! El aceite está bastante limpio. Cogemos una abrasadera y la ponemos en su sitio. Lo hacemos redondo. Bien, está perfecto. Coge una renace y fuérzala. Cogemos. 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 Vamos a ver, nuestro primer problema es que está todo lleno de aceite. La continuación de la historia de Lancia puede ver en nuestro próximo vídeo. Por hoy es todo, like, suscripción, hasta la vista. Gracias.